Manutura, vete, Manutura, vete, que no puedas, que no es. Manutura, vete, Manutura, vete, que no puedas, que no es. Ode, Manu, Manu, asa, susa, eh. Ode, Manu, rio, re, tu, pá. Rio, re, samba, samba. Rio, rio, re, samba, 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 samba. Rio, rio, re, samba. Rio, 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 re, samba. ¡Gracias! 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 Aplausos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!